bien, muy buenos días a todas y a todos. En nombre de la parte de la sesión, señor secretaria, ¿Hay cuentas? Sí, señor presidente, tenemos un oficio del presidente de la república con el que hace presente la urgencia calificando la de suma para el despacho que dicta ley que modifica la ley general de pesca y acuditura en el ámbito de los recursos ventónicos, cuya urgencia vence el 2 de junio del presente año. Y además tenemos una comunicación del presidente de la Asociación Gremial de Armadores Pesqueros de Naves Artesanales de Arica e Iquique, a su arte, señor Manuel Guajardo, con la que remite un oficio que envió a esta comisión y a otras autoridades con fecha 10 de octubre de 2019 en el que informa que el grupo de pescadores artesanales de Arica de Agapesca solo representa a esa entidad gremial. Y asimismo solicita audiencia para exponer en el análisis del proyecto de ley corta. Eso sería en materia de cuentas suficiente. Muchas gracias. ¿Quién fueron los últimos que escriben? La Asociación Gremial de Armadores Pesqueros de Naves Artesanales de Arica y Iquique, a su arte. Bueno, pero hoy día tienen, hoy día alguien pidió... Sí. Ya. Con respecto a la cuenta, por favor que ingrese a la subsecretaría y todos los asesores, las personas que quieran ingresar. Sí. ¿Incluso a la subsecretaría? Buenos días, presidente. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mire, yo quería pedirle a la subsecretaría que por favor vean dos temas. Primero, la habitabilidad de naves menores que está en la Cámara de Diputados. Esto nosotros ya lo legislamos, pero hubo un problema. El gobierno presentó una moción no sé cómo llamarla, por la Cámara de Diputados y ahí está parado. Y reclaman todos los... digamos la gente de las naves menores que no pueden... no pueden... tomar las medidas pertinentes para la habitabilidad de las naves. Segundo lugar, quiero saber, señora secretaria, qué pasa con el informe de ventónico y de equidad de género para pescadoras. Señor presidente, le puedo dar la palabra a don Rodrigo Poblete porque como yo estoy reemplazando hoy día no estoy al tanto. Y termino, después me dan la respuesta. Y también a la subsecretaría, ¿qué pasa con las indicaciones del gobierno que estamos esperando tanto tiempo del escape de Salmón? ¿Cómo avanzamos así si no tenemos esto? Bien. Los informes de la secretaría de ventónico y equidad de género. Presidente, buenos días. Respecto al informe de ventónicos, está en su último detalle y ya esta semana debiera estar completamente listo. Y el de aquel que tuvimos con Comisiones Unidas se encuentra en la tabla de la sala. Tendría que ver en qué lugar está. ¿Pero usted para la tabla? ¿Está para la tabla? Sí, está en la tabla de la sala, sí. ¿Me envíen informe, por favor? ¿Me envíen informe? Sí, ni un problema. Se los mire, ya. y lo de ventónico, por favor, que esto ya lo hablamos hace mucho tiempo. Sí, sí, no se preocupen. Y de la habitabilidad, habitabilidad, por favor, su secretaria. ¿Ya? Sí. Gracias por la palabra, presidente. Saludamos intermedio a la a la senadora Puñoz y a los senadores que están presentes y a todos los invitados. Bueno, sobre la habitabilidad, hay dos proyectos, uno que ya está aprobado, que justamente el que usted menciona, las naves menores, y que hay un reglamento que está terminando de trabajar la autoridad marítima, que es el reglamento técnico, pero eso ya está andando, tenía un plazo que vencía ahora dentro de los primeros días de junio. Así que eso está andando, por lo tanto, la tranquilidad para los pescadores que va a tener en su plazo. Y el otro proyecto... Pero el reglamento todavía no sale. No, 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 pero estaba considerada la fecha, creo, si no me equivoco, me ayudan mis asesores como para el 11 de junio, una cosa así. Ah, ok, ya. Entonces, ahí está, está ahí, o sea, estamos nosotros colaborando, no es un tema técnico nuestro, pero sí, nosotros estamos liderando el proceso junto con la autoridad marítima y las fuerzas armadas. Y el otro proyecto de la vitalidad para naves prestadoras de servicio a la cultura está y se ve el día en la Comisión de Pesca de la Cámara y va a ser abordado por los expertos, ¿ya? Así que eso está andando. Y lo mismo, señor secretario, secretario, perdón, colocar en tabla lo que pasa con las marejadas. las fuerzas mayores envían, qué sé yo, lo resto, algas y otras cosas. ¿El SuperSol? ¿El SuperSol, senador? Sí. ¿La ley SuperSol? Eso también va a ser visto hoy día en la tarde, si vamos avanzando en la Cámara y tiene, el SuperSol tiene el apoyo nuestro también, ¿ya? Y respecto al informe... yo hablo cuando son destruidas embarcaciones por marejadas para que no pierdan el registro de los pescadores. Eso, el boletín 18892 creo que está en la comisión todavía. Lo vimos para que lo anoten por ahí. Ya, ok. Sí, gracias. Entonces, en la materia, senador, ¿sí? Sí, no, el presidente, dado que se va a discutir y vamos a entrar, pedirle si puede solicitar a nombre de la comisión un informe de legislación comparada a la biblioteca del Congreso respecto a los criterios empleados por otros países en la clasificación de sus naves artesanales. ¿Qué es lo que otros países consideran en sus legislaciones, especialmente vecinales y aquellos que son pesqueros, que tienen experiencia pesquera para poder tener legislación comparada a la misma? Eso sería, presidente, muchas gracias. La gracia. Presidente, presidente Ryan. Sí, senador. Sí, yo, yo, presidente, ante el entusiasmo del tema legislativo, ingresamos un proyecto para perfeccionar, más que nada, para darle más eficiencia al uso de los GPS en las embarcaciones. ¿Ya? Es un proyecto que presentamos bastante simple y que básicamente lo que establece ahí un poco sanciona el uso malicioso de estos GPS. ¿Está en la comisión? Afirmativo, está en esta comisión. ¿Ya? Ok, listo, lo roté. ¿Ya? Gracias, presidente. Gracias a nada. Bien, vamos a entrar en materia entonces para seguir escuchando a los expositores que han solicitado dar a conocer su opinión con respecto al tema de perforaciones. Le entrego la palabra en primer lugar al presidente del Sindicato Interempresa de Trabajadores Número 1 Oficiales de Naves Especiales de Arica, don Carlos Cepeda. Muy buenos días, señor presidente. A través de su intermedio saludo a las senadoras, senadores presentes y a todos los invitados. Y bueno, nosotros solicitamos compartir el tiempo con nuestra organización gremial que es el Sindicato Citriná de Viquique y me gustaría... ¿Fenopech? Sí, Fenopech es mi federación pero me acompaña Álex Ramírez, presidente del Sindicato Citriná de y con él voy a compartir mi tiempo y por su intermedio me autorita que se parta él. Muy bien, señor Cepeda, lo único que les puedo decir son siete exposiciones, son diez minutos por cada exposición. Diez minutos y punto para que haya tiempo para hacer las consultas. Sí, lo tenemos claro, lo tenemos claro, presidente. Vamos a hacerlo como tal posible. Vámonos. Don Alex Partiría. Ya, don Alex Ramírez. Buenos días, ¿se escucha? Exactamente. Gracias por la oportunidad que se nos da en esta comisión. Si bien es cierto, no sé si le habrá llegado al secretario o la secretaria con respecto a unas láminas que yo envié, pero, bueno, lo que me completa a mí es netamente con respecto al cierre definitivo de las perforaciones en la macrozona norte, decima quinta, primera y segunda región, yo represento a diez sindicatos del sector embarcado, netamente oficiales, patrones, motoristas y tripulantes. Somos alrededor de setecientos cuarenta trabajadores en la macrozona, sí o no, del cual yo represento, setecientos cuarenta trabajadores de diez sindicatos. Nuestros asociados trabajan, son altamente especializados en el rubro pesquero, en el sector industrial, ¿no es cierto? El sesenta por ciento del rango etario de nuestros trabajadores está sobre los cincuenta, de los cincuenta años, pertenecemos a un sector socioeconómico CB1 y CB2, ingresos mensuales entre un millón trescientos y los oficiales entre un millón nuevecientos hacia arriba. ¿Qué defendemos? Obviamente que defendemos nuestra estabilidad laboral, el noventa por ciento, noventa y un por ciento de nuestros compañeros de trabajo son con contrato indefinido, solamente el nueve por ciento es con contrato a plazo fijo. nuestras condiciones contractuales con las empresas a las cuales represento y nuestros asociados representan, ¿no es cierto? Tenemos contratos indefinidos, tenemos contratos colectivos, convenios colectivos, tenemos bonos de pesca, tenemos bonos por los fines de semana, tenemos bonos dentro de nuestras negociaciones colectivas para nuestros hijos, tenemos indemnización por años de trabajo. Los resultados del ARPA, del cierre de las perforaciones, ¿no es cierto? Ha disminuido considerablemente en los últimos tres años, desde el 2019 a la fecha la pesca industrial se ha reducido en un cuarenta y un por ciento. De cuarenta y ocho, cincuenta embarcaciones que habían en los tres últimos años, hoy en día solamente contamos con veintiocho embarcaciones del sector industrial. La reducción de flota, ¿no es cierto?, se ha reducido en doscientos sesenta puestos de trabajo. Nuestra relación laboral termina cuando la empresa nos pone en la mesa nuestro finiquito, automáticamente nosotros estamos desligados de la empresa. En la tercera lámina hay un gráfico a mano derecha, ¿no es cierto?, el cual nos indica del año dos mil dos, del dos mil doce, dos mil trece al año dos mil veinte, la disminución de cuota que hemos tenido, si bien es cierto, antes que se promulgara la ley nosotros teníamos alrededor de un millón doscientas mil toneladas, hoy en día setecientas mil, en el año dos mil veinte, que fue un año, por así decirlo, de prueba, por el cierre de las cinco millas, disminuyeron nuestro promedio en un setenta y tres por ciento nuestros bonos de pesca. En el último, en la última barra del costado al lado de Ereso, si pueden apreciar, ¿no es cierto?, ahí se ve la magnitud que tuvo el cierre de las perforaciones. O sea, prácticamente no se pescó nada durante el año dos mil veinte. El año dos mil veinte, el año dos mil diecinueve, se pescó algo, pero ya nos cerraron las cinco millas. Un cincuenta por ciento de nuestras remuneraciones promedio mensual se han reducido, lamentablemente. El escenario del cierre definitivo de las perforaciones, una reducción del sesenta por ciento de nuestro, de nuestras capturas industriales, una reducción de flotas del cincuenta por ciento, o sea, eso significa que si nos cierran en forma definitiva, bajarían un cincuenta por ciento, eso quiere decir, de veintiocho embarcaciones que hoy tenemos, vamos a quedar en catorce. En riesgo nuestros puestos de trabajo de setecientos cuarenta trabajadores pesqueros del sector está en riesgo, en riesgo. ¿Qué significa esto? Que de los ciento ochenta trabajadores, ciento ochenta trabajadores quedarían cesantes, y si lo multiplicamos por cuatro, setecientos veinte personas quedarían fuera. Con este, con un riesgo socioeconómico terriblemente grande. las probabilidades de trabajar fuera de este rubro son escasísimas. Escasísimas. ¿Por qué? Porque no hay remuneración, ¿no es cierto?, que se compare con la que hoy tenemos. Si bien es cierto, la mayoría están sobre los cincuenta años, pueden consultar por intermedio del FAS cuáles han sido los resultados con respecto a la reinserción social de los puestos de trabajo. Cero. Cero. La disminución de nuestros puestos de trabajo, ¿no es cierto?, en un treinta por ciento de la flota que permanezcan en el sector. Un treinta por ciento. Realmente catastrófico. Y por último, senadores de esta comisión, ¿no es cierto?, la verdad de las cosas es que ¿quién se va a hacer cargo de esta cesantía tremenda por el cierre de las perforaciones en forma definitiva? ¿Quién se hace cargo? ¿Se va a hacer cargo el gobierno que está de turno? ¿Se va a hacer cargo el gobierno que viene el próximo año? ¿Se va a hacer cargo la comisión de pesca de la Cámara del Senado? ¿Se va a hacer cargo los parlamentarios? Nadie. Nadie se ha hecho cargo. Y nadie se va a hacer cargo. Y es de esperar que con esta presentación que estoy haciendo, con este remordimiento de conciencia, ¿no es cierto? Hay mucha gente aquí también tiene que exponer el día de mañana una próxima comisión de pesca. Las plantas, aquí hay mucha gente que trabaja en las plantas, hay mucha gente que trabaja, vive de esto. La mayor parte que trabaja en las plantas son jefas de bar. algo tendrán que decir, algo tendrán que presentar, obviamente, ¿no es cierto? Pero el rubro pesquero en la macro zona norte con el cierre definitivo de las cinco millas, los trabajadores del sector industrial desaparecerían. Y como decía bien el senador en la introducción, ¿no es cierto? Y se lo solicitaba a usted, señor presidente de la comisión, ¿no es cierto? Lo interesante sería categorizar la pesca artesanal en la macro zona norte y también a nivel nacional. La pesca artesanal de cerco es una pesca industrial. Trabajan con los mismos artes de pesca que trabaja el sector industrial. Muy agradecido. Muchas gracias por la invitación. Señor presidente, continúo yo. Señor presidente, ¿me autorizan? Sí, continúe nomás. Ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero partir señalando de que quiero mencionar la palabra institucionalidad. Para nosotros como trabajadores creemos que es una muy mala señal que se le da a las instituciones. Nosotros, la subsecretaría de pesca es una de las entidades más autorizadas para hablar de la pesca. Y en estos momentos el fallo de la Corte Suprema la cual hace mención a la autorización de las perforaciones ha revuelto las aguas. Pero hay que consignar que la sentencia de las cortes no tiene efectos derogatorios sobre la ley. Y la ley tiene que ser creada por personas con conocimiento del tema. Por eso que para nosotros es un espaldarazo lo que está pasando en este momento hacia la subsecretaría de pesca y hacia los consejos zonales de pesca. Los consejos zonales de pesca hay que postular. ¿Ya? Y en las postulaciones se adjudican los cupos de las personas que representen mayor cantidad de asociados. Dicho eso, en este momento se está basando esta conversación en base a una sola persona. Al señor Sergio Guarachi que presentó el recurso de posesión que dicho sea de paso partió solo y terminó solo. Nadie más se le acopló ningún gremio, ningún otro artesanal y haciendo la investigación no encontramos que, a ver si me apoyan con la tercera lámina de mi presentación, no encontramos que en mayo, el 13 de mayo del año 2020 en pleno proceso que había iniciado el proceso de la impugnación a las perforaciones este señor recibe un auspicio de mil novecientas cincuenta y siete toneladas de anchoveta y empezamos a investigar y resulta que descubrimos que acá hay un tremendo ilícito, hay un tremendo aprovechamiento y encubrimiento. Vemos que está involucrada la pesquera Bahía Coronel del señor Francisco Javier Errazuri, cierto, que a través de su gerente general Néstor Velázquez tiene un prófugulo de justicia por problema no, no, esa es la presentación de Alex, la mía sería el señor Néstor Velázquez se viene para acá para la región de la macro zona norte de Arica y recluta recluta personas para hacer un aprovechamiento de la ley. Ellos encontraron la posibilidad de un vacío legal que existe en la ley en la cual un pescador puede pasar a ser armador ¿cierto? cumpliendo solamente tres requisitos la ley dice que usted puede ser poseedor de un permiso de pesca cumpliendo teniendo la matrícula de pescador artesanal que es entregada por la autoridad marítima cumpliendo con dos años de habitualidad pesquera tiempo embarcado y una residencia de tres años y resulta que convenció a estos señores Sergio Barachi José Martínez que expuso el día lunes que también es consejero de pesca igual que yo y se transformaron en armadores armadores artesanales que en este momento poseen un patrimonio pesquero un permiso pesca en conjunto con su embarcación por cuatrocientos millones de pesos asociado a eso en el mes de abril no sé si me pueden presentar la lámina la tercera página mía de mi presentación por favor para que vayan viendo esa ahí al señor Barachi la resolución mil doscientos cincuenta entregada por la subsecretaría de pesca del día trece de mayo contempla y consigna que se le entregan mil novecientas cincuenta y siete toneladas mil novecientas cincuenta y siete toneladas que equivalen a un valor comercial de trescientos millones de pesos y el señor Barachi argumenta en en el proceso del juicio que él sufre de la autorización de las persuasiones de tres puntos primer punto dice que atenta contra la sustentabilidad en nuestra región nuestro recurso está sano segundo punto que argumenta menoscado económico cómo puede ser menoscado económico una persona que le que lo auspician con un capital de trabajo por trescientos millones de pesos siguiente lámina por favor y acá entramos y y podemos ver que el la pesquera Bahía Coronel a través de de crear dos empresas para poder hacer uso de las licencias transables de pesca tipo B que son licencias transables para que que fueron creadas pensando en el emprendimiento de nuevos actores y quiero hacer un punto entre paréntesis de acá en la mesa pesquera que lidera la subsecretaría de pesca cuando se se vio el tema de las licitaciones todos los dirigentes de la del sector artesanal se opusieron a la licitación y dijeron que la licitación era mala y acá va el mejor ejemplo de por qué las licitaciones son malas y que los palos blancos existen sindicato pesquero del norte que lamentablemente es de de la ciudad de Coronel y en y la empresa procesos tecnológicos del bio bio empresas creadas por la por la pesquera Bahía Coronel para que pudieran licitar esta esta licencia transable esta empresa estas dos empresas licitaron en conjunto veintitrés mil toneladas de licencia transable tipo B por un valor de seiscientos millones de pesos yo me pregunto qué pescador artesanal tiene la espalda económica para hacer un trato con el estado de Chile y licitar una cuota por seiscientos millones de pesos y sostenerla en un periodo de veinte años de partida me parece raro segundo acá en la lámina pueden ver a los a los palos blancos que tienen estas personas donde le le hacen un traspaso el mes de de abril de este año con las resoluciones mil de la mil ciento cincuenta y uno a la mil ciento cincuenta y siete que la pueden ratificar en la subsecretaría de pesca donde claramente se ven a los armadores que les traspasan tres mil quinienta tres mil quinienta dos dos doscientos cincuenta toneladas y abajo nuevamente el señor José Martínez tres mil quinientas toneladas en su conjunto estas dos empresas le traspasan a estos armadores once mil quinientas toneladas de pescado que si eso lo llevamos a un valor comercial estamos hablando de mil quinientas mil setecientos veinticinco millones de pesos no creen ustedes que por lo menos es sospechoso que estas personas hayan encontrado en la palabra artesanal la posibilidad de encubrirse y lograr la empatía con todo el sector porque lamentablemente la ley establece que no está categorizado tanto un pescador de una embarcación industrial semi-automatizada es artesanal el tripulante el patrón el armador y todos son artesanales entonces acá hay un aprovechamiento de la ley tremendamente grande tercera la siguiente lámina por favor en esta en esta lámina quiero explicar el otro argumento que vio el señor Guarache nosotros la flota industrial se interponía con la flota artesanal esta es la rada de Arica esta es la foto de un radar de una embarcación en la cual yo soy patrón de pesca y tengo un rango de doce millas ahí ustedes pueden apreciar la parte gruesa es la bahía de Arica la costa cierto donde los puntos más apegados a la costa es la flota artesanal y los puntos más alejados a la costa que salen con las colitas es la flota industrial en esa en esa zona específica hasta la latitud del 1836 más o menos nosotros tenemos una barrera natural que es la plataforma continental la cual tiene muy poca profundidad por coincidente nosotros no podemos interactuar pero que quiero llegar con esta foto acá hay que desenmascarar las mentiras con las cuales a ustedes todo se les ha engañado y estas personas han logrado atraer estos palos blancos empoderarse de la de la situación don Carlos estamos sobrepasados deme dos minutos y termino para terminar si para para terminar usted se preguntará por qué yo estoy metiendo en este tema lamentablemente los únicos perjudicados en toda esta teleserie hemos sido nosotros los trabajadores en el presidente nuestra gente se está desvinculando se está yendo a la calle hemos perdido el 35% de la masa laboral y lamentablemente no somos consignados la ley por eso se nos puede barrer con nosotros porque la palabra pescador industrial no aparece creo que somos una parte fundamental de esta pirámide que sacamos adelante esta esta actividad y lo que solicitamos ser considerado para a futuro tener las medidas de mitigación que correspondan a nuestro sector por su intermedio presidente muchas gracias muchas gracias don Carlos muchas gracias don Carlos por su exposición eh continúo y le ofrezco la palabra al consejero zonal de pesca macrozona norte señor Rodrigo Oliva muchas gracias presidente por su intermedio saludo a la comisión a los miembros miembros de la comisión a todos los presentes me gustaría compartir la pantalla para poder generar una presentación si me da un segundo no sé si se ve perfectamente yo no la veo aquí no la veo aquí entonces se ve clarita se ve que acá yo no la no la logro ver en mi computador voy a presentar no sé si se ve bien se ve bien alguien tiene alguien tiene la radio si hay un micrófono abierto bueno presidente mi nombre es Rodrigo Oliva Vicentelo soy armador artesanal de la caleta cabancha como usted bien dice consejero zonal electo por la macrozona norte representando el sector pesquero artesanal y quisiéramos bueno a propósito del tiempo incorporar un elemento en el debate que se está dando creo que es importante que interpretemos esta crisis de esta judicialización un poco de lo que ha sido la 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 actividad pesquera en términos de generar normativa y que lamentablemente se expresa en que los conflictos que tenemos en términos de gobernanza nos están dando nos están resolviendo en el marco de la institucionalidad sino que en instancias como el poder judicial que creo que es una señal que es importante destacar yo quiero traer aquí la posición de un sector que es permanentemente invisibilizado en la discusión pesquera que tiene que ver precisamente con una categoría de pescadores artesanales que hoy día no entra en discusión por distintos elementos yo creo que en los hechos hoy día tenemos una categoría de pescador artesanal que no está que no está determinada tenemos dos categorías la pesca artesanal es una cuestión muy homogénea pero en realidad el mundo de la pesca artesanal es bastante heterogéneo nosotros nos hacemos llamar pescadores de consumo humano y por qué queremos entrar al debate en la discusión de las cinco millas porque generalmente esto se circuncribe a un sector de la pesca artesanal que yo estoy de acuerdo que es importante que discutamos sobre su categoría que es la pesca artesanal cerquera dejando de lado las implicancias que trae la discusión cuando de recursos tan importantes como la anchoveta se trata en torno a la actividad que está orientada con otro fin que tiene que ver con la provisión de consumo humano directo a las comunidades locales y estamos preocupados por tres elementos básicamente el primero es que efectivamente nosotros detectamos que el impacto ecológico de la pesca de pequeños que afecta la actividad pesquera de consumo humano esa es nuestra primera hipótesis por lo tanto creemos que hay conceptos como por ejemplo el concepto de interferencia que está acotado en la discusión solamente a una distribución espacial y no ecosistémica que se podrían discutir a la hora de generar una regulación en el ordenamiento pesquero el segundo elemento es que las consideraciones del modelo productivo pesquero invisibilizan a la actividad pesquera a la actividad artesanal no cerquera cuando se habla de que hay un acuerdo entre la pesca artesanal cierto y la pesca industrial respecto a materias determinadas en general como bien se describía en la presentación anterior a lo que hay es una dinámica que se establece entre la actividad que está orientada a la reducción en su conjunto ya sea a través de la actividad cerquera artesanal o industrial pero no la que tiene que ver con el consumo humano y en esa categoría por ejemplo hay varias consecuencias que nos trae a nosotros particularmente en el historial pesquero que no tengamos una definición clara de lo que es la pesca artesanal y que esta no esté representada en el modelo pesquero de una manera particular y lo otro es que tenía que entrar al debate de la soberanía y seguridad alimentaria como ejecutante un modelo pesquero y esto no se considera de manera efectiva en la política pública y lo vamos a ahondar en más detalle en la presentación que tenemos bueno un elemento característico sobre el primer punto sobre los impactos ecológicos que tiene la pesca de pelágico en nuestra actividad tiene que ver con las características propias del ecosistema nosotros estamos en un ecosistema de surgencia donde se estructura un elemento una cadena trófica muy corta que básicamente se sostiene en lo que son los peces pelágicos que tienen características particulares entre ellas el rápido crecimiento el comportamiento de cardumen que permite que sea más vulnerable a la pesca un crecimiento rápido y una alta una alta tasa reproductiva no obstante esta pequeña o este 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 labón crucial de la cadena trófica sostiene una cadena muy heterogénea de repereadores que de alguna manera son los recursos que extrae la pesca artesanal que no está dedicada a la actividad pesquera por lo tanto toda la teoría científica apunta hacia una relación muy estrecha entre la estabilidad de la anchoveta y las poblaciones de peces que son explotados por el sector pesquero que representamos nosotros hoy hay una interacción que se está dando y que cada vez se va documentando más en particular en niveles tróficos que los pescadores conocen muy bien en particular los pescadores que acá en el norte le llamamos falucheros que cada vez que se genera la actividad pesquera y se hace se destripa como se dice acá lo que sale básicamente de la anchoveta por lo tanto para nosotros las cinco millas también tienen que ver con un punto o la protección mejor dicho de la orilla tiene que ver con una cuestión ecosistémica y no solamente por una cuestión de pesquería monospecífica como digo los principales de la pesca artesanal dependen en su mayoría de la anchoveta y existe una relación muy estrecha con lo que sucede en particular con los peces forrajeros y en la lámina siguiente podemos ver por ejemplo esta relación para el caso por ejemplo entre la relación se documentó durante mucho tiempo por parte de la FAO la relación que existe entre algunos depredadores y la anchoveta o la relación que existe depredador-presa entre la anchoveta y una serie de recursos que son capturados por la pesca artesanal de consumo humano por ejemplo en el primer recuadro podemos ver cómo se comporta la relación que hay entre la anchoveta y la sierra podemos ver en el cuadro superior izquierdo como por ejemplo las capturas de anchoveta tienen una estrecha relación con el comportamiento de las capturas de la sierra no obstante existe una posibilidad de que al caer o al decaer o al entrar en colapso una pesquería en este caso la anchoveta por ahí por los años 80 se genera un colapso de la población de sierra o de las capturas de sierra y esto no se no se recupera por lo tanto lo que sucede con la anchoveta hoy día no solamente se puede circuncribir a quienes son actores de la pesquería sino que en general a todos los que dependemos de la actividad pesquera y en particular a todos los que estamos vinculados a la actividad de consumo humano una relación así estrecha por ejemplo se presenta también en el cuadro inferior ¿cierto? con el caso de la anchoveta y la sarda chilena que es uno de los principales recursos pesqueros que tenemos nosotros como flota de consumo humano donde se puede observar básicamente que la relación de la anchoveta está estrechamente vinculada a la abundancia y a las capturas de la sarda por lo tanto considerar esos elementos que tienen que ver desde el punto de vista ecosistémico en el ordenamiento para que nosotros de alguna manera existamos desde el punto de vista de la legislación tiene mucho sentido lo anterior ¿cierto? lo anterior y ya entrando un poco en materia me llama a la pregunta de ¿qué es el ARPA? ¿qué es la área reserva de la pesca artesanal y para qué es un ARPA? porque eso también va de la mano a algo muy esencial o sea ¿qué estamos entendiendo hoy día por pesca artesanal? y en particular en el norte ¿no? en el norte donde aún tenemos o tenemos una pesca desarrollada o con una flota insistente todavía en la en particular en las zonas de Iquique y Arica pero que hoy día está siendo asimilada como si fuera una o está siendo invisibilizada con respecto a la actividad cerquera artesanal que en definitiva tiende a a generar una actividad intensa dentro de lo que es la orilla y aquí tenemos ejemplos claros de lo que son nuestras flotas o sea lo que ven a la izquierda es una embarcación de la de consumo humano de la caleta cabancha y lo que tenemos a la derecha es una embarcación cerquera artesanal que hoy día genera una actividad donde también está presente la pesca artesanal de consumo humano por lo tanto es importante y no podemos negar la necesidad de recategorizar o discutir la concepción de lo que va a ser la pesca artesanal en un modelo pesquero que tenga como eje estructurante el consumo humano y no solamente la generación de pesca para la reducción ¿no? para nosotros y nosotras que estamos en la pesca artesanal es un elemento clave mirar la actividad cerquera como un conjunto de elementos que están muy relacionados entre sí que generan precios sobre un mismo recurso con las mismas artes y con un mismo fin ¿no? que es lo que nosotros básicamente tenemos como diferenciado nosotros no ocupamos arte de pesca cerco no tenemos un fin reductivo tenemos un fin de consumo humano y nuestra flota está básicamente estructurada para poder generar faenas de pesca dentro de algunos sectores que hoy ya están considerados como zonas de perforación o que también están presentes en la actividad cerquera como lo podemos ver en las costas de Iquique en donde están sacando PGR o perdón Sarda también están sacando Sardí Anchoveta y eso genera de alguna manera un enfrentamiento entre ambas o un conflicto que hoy día está solapado que no se expresa porque lamentablemente en el sector de consumo humano no tenemos la capacidad de lobby ni de fuerza para poder empujar pero que está presente ojalá podamos expresar eso en un ordenamiento pesquero que a través de de una reorganización del modelo pesquero nos logre dar cabida a un espacio que hoy día nosotros no tenemos o sea hoy día tenemos una milla de protección pero que también puede ser de alguna manera como pasó en la octava región vulnerada para poder desarrollar actividad cerquera y lamentablemente esto nos expresa en un ordenamiento que a nosotros nos dé un lugar como una zona de resguardo y ante la pregunta de qué es el APA a nosotros nos gustaría ver un APA que sea como una reserva alimentaria para el país y no solamente un APA que esté considerado como un lugar por supuesto sigo terminando bueno y aquí tenemos los desafíos que tenemos en ese sentido porque nosotros somos potencia pesquera este son gráficos del informe del Estado Mundial de la Pesca para el año 2021 de la FAO y lamentablemente nosotros tenemos niveles de consumo de pescado y marisco que están casi al nivel de países que no tienen mar por lo tanto es un desafío incorporar en el modelo pesquero y en la discusión que se está dando ahora a través de la de las cinco millas cómo generamos zonas de resguardo para la provisión alimentaria del país y no necesariamente todo tiene que ser la producción nosotros creemos que es importante considerar un ordenamiento en el cual nos sintamos todos representados porque en definitiva puede haber una relación virtuosa entre la industria y el sector alimentario que está enfocado en la pesca con su mano no obstante podamos poner los intereses de todos sobre la mesa que creo que es una discusión que nos permite lo que estamos haciendo hoy día con las cinco millas porque en ese contexto a nosotros nos parece y con esto cierro que no se puede invisibilizar que hoy día existe un conflicto latente respecto a la perforación industrial que durante mucho tiempo se expresó en distintas sesiones del consejo zonal de pesca pero que no se toma en cuenta a la hora de legislar y una de las cosas que nosotros le estamos pidiendo durante mucho tiempo es que al menos en la resolución que tenga que ver con el acceso a las perforaciones el consejo zonal de pesca de la macro zona norte tenga las mismas condiciones que tiene Atacame y Coquimbo para poder generar una discusión respecto a la aprobación o no de la perforación lo que no ha sucedido durante mucho tiempo donde en el norte tenemos una minoría como una subrepresentación y además la votación se hace por mayoría simple y por lo tanto siempre el sector artesanal ha sido en ese contexto invisibilizado para cerrar y con palabras finales yo creo que tenemos que enfrentar la necesidad de un ordenamiento pesquero el fallo de la Corte Suprema en la demostración del agotamiento de la ordenanza pesquera o la gobernanza pesquera no podemos no podemos quedar aquí todos los actores presentes en la judicialización de la ordenanza pesquera como sucedió por ejemplo que nosotros nos hubiéramos obligado a presentar un recurso de protección para proteger los recursos de orilla de la actividad reductiva por lo tanto el llamado que hacemos nosotros es a ordenar a incorporar en la lógica de la discusión pesquera a la pesca de consumo humano la dicotomía artesanal industrial hoy día no representa bien la discusión puesto que como hemos dicho hay una actividad artesanal que se dedica a la actividad reductiva que son como primos de la actividad reductiva se parecen más a ellos que a nosotros por lo tanto es muy importante ordenar muchas gracias presidente muchas gracias a todos presidente le ofrezco la palabra para continuar al presidente del sindicato de patrones de pesca miembro del comité de manejo de anchoveta de la región tarabacá carlos chevalini muy buenos días muchas gracias presidente por su intermedio saludar a todos los senadores senadoras y a todos los invitados que están en esta sesión a mí me toca hablar un poco el tema y yo he escuchado las sesiones de pesca entonces yo quiero mencionar unas cosas como miembro del comité de manejo presidente cuando nace esta última ley la ley muy favorable a los recursos ¿por qué? porque siempre se habla del enfoque ecosistémico pero el enfoque ecosistémico se lo dieron ustedes mismos cuando hicieron la ley y sacaron al consejo nacional de pesca que asignaba las cuotas que me antecedió Ale Ravides tenía un millón y tanto y colocaron al comité científico técnico o sea desde ese punto esta ley parte con un enfoque ecosistémico porque hoy día las cuotas las ven los científicos y la misma ley crea los comités de manejo el cual me ha tocado integrar y con mucho orgullo me presento en esta comisión como parte de este comité porque nosotros como comité de manejo lo conformamos recibimos una pesquería que según IFO estaba sobreexplotada posteriormente pasó a ser indeterminada y hoy día subreexplotada quiere decir que el comité cumplió con los roles que la ley estaba diciendo pero eso no fue fácil le decía el presidente no fue fácil porque primero había que juntar a los actores en una misma mesa se logró en este comité así como lo logró hace el Coquimbo y logramos consensuar el tema de los consensos o sea nosotros íbamos a ser la voz del recurso porque si no cuidábamos el recurso entre todos esto iba a colapsar y eso llevó con la creación del comité de manejo presidente es que a contar del año dos mil dieciséis en la macro zona norte por acuerdo entre los pescadores de la industria artesanales y todos los vinculantes a la anchoveta de cerco hubo una detención voluntaria de ciento un días ciento un días en la cual los trabajadores tuvieron que cerrar sus bolsillos ¿por qué? porque el recurso lo necesitaba eso sumado a las vedas por ley entonces en el comité se crearon normas que hoy día la subsecretaría deja la bala y las quiere replicar a otros comités porque nosotros logramos sacar el recurso adelante pero eso no es fácil eso no es fácil primero hoy día en este país que se está polarizando necesitamos que todos se escuchen porque todos los actores tienen algo que decir en referencia a los recursos y todos también tienen que poner de su parte para que los recursos salgan adelante porque si no vamos a colapsar la pesquería hoy día en Chile la única pesquería subexplotada es la anchoveta del norte eso me da un orgullo yo le puedo decir que todos los años desde que se creó el comité se dan se dan dos mil diecisiete ochenta y dos días de paralización voluntaria dos mil dieciocho ochenta y un días dos mil diecinueve cincuenta y ocho dos mil veinte ochenta y cinco sin contar las vedas entonces ese esfuerzo mancomunado hecho por los trabajadores tanto artesanales como la industria ha hecho que el que el recurso hoy día se encuentre en esa condición yo quiero decir por su intermedio acá veo a mi almirante un tío más que un senador yo como capitán lo reconozco como mi almirante el conocedor conocedor de esta zona porque fue acá él tuvo mucho tiempo entonces los conflictos de interés que nosotros vimos cuando en el momento me tocó ser consejero era que nuestra zona si usted revisa los veriles y a lo mejor con esto algunos no me van a entender pero si me van a entender si usted revisa los veriles de nuestra zona saliendo a la milla milla y media ya tenemos más de cien metros esa es la configuración de nuestra costa es esto el dibujo que presentó Carlos en el sector norte de Arica cuando la costa se extiende mucho más en conjunto con el Perú pero desde ahí hacia el sur todos los veriles de nuestro trabajo sobrepasan los cien metros entonces no hay interferencia con el fondo marino hemos logrado consensuar en las zonas de pabellón de pica donde los pescadores artesanales chicos los pescadores que llevan el pescado a la mesa dijeron este es un santuario nosotros trabajamos por las líneas de base recta vale decir que ahí ni siquiera se habla de 5 millas estamos hablando de 6,8 millas de 7,2 millas y lo digo esto lo digo esto porque y el senador mueve su cabeza ¿cierto? porque él conoce esta zona entonces todas las zonas de perforaciones no son 5 millas acá entra todo no nosotros tenemos la línea de base recta entonces de punta en punta tenemos una milla hacia afuera y recién podemos perforar eso ha logrado que durante más de 60 años el recurso anchoveta se mantenga en esta zona se mantenga la producción como decía mi antecesor Rodrigo Oliva la anchoveta es una especie que tiene una vida aproximadamente de 2 a 3 años no vive más es una especie forrajera ¿no es cierto? que sirve de alimento hacia todo pero no tiene más vida que eso entonces y nosotros estamos demostrando que con esto esta actividad se ha mantenido por más de 60 años quiere decir que las cosas medianamente las estamos haciendo bien solamente quiero decir eso senador y con esto me quedo el tema de la habitualidad pesquera nosotros como trabajadores hemos ido al congreso hemos pedido que se nos reconozca nuestra habitualidad pesquera ¿por qué? porque cuando pasan situaciones en este país lo hemos rasgado con nuestras propias uñas no reclamamos contra eso no reclamamos porque con nuestro esfuerzo con nuestro trabajo hemos sacado adelante nuestra familia hemos sacado adelante nuestros hijos pero si necesitamos una habitualidad pesquera ser reconocido y es más tener nosotros como pescadores industriales no no industria sino como trabajadores que se los considere con una pequeña cuota para salvaguardar a la gente que está quedando en la calle a la gente que hoy día el gobierno o el estado no se hace cargo apoyamos apoyamos a los pescadores de la primera de la primera milla y así como como también hemos sido cautelosos en nuestros recursos ¿ah? también apoyamos el sistema del de la pesca de mano los señores de la pesca artesanal se juntaron con nosotros yo soy parte del comité de manejo y lo están pidiendo apoyo también por el tema de que hay que cautelar la primera milla y si puede ser una milla y media también porque eso va en favor de los más chiquititos en esta actividad tenemos que crecer todos y no ser invisibilizados ni tomar la o escuchar más que nada a personas que no representan al sector por eso me quedo senador muchas gracias muy bien don carlos muchas gracias por la exposición ofrezco la palabra al presidente del directorio de la asociación de industriales pesquero del norte grande don miguel ángel escobar muchas gracias señor presidente también por su intermedia saludar a los los senadores y senadoras de la de la comisión nosotros queremos dejar primero que ponga un constitucionalista que va a analizar el fallo y mostrar por qué esto no es como se termina un privilegio así que me gustaría permitir a don William García que nos acompaña que pueda exponer en este momento tenemos 10 minutos señor escudo y ahí voy a hacer una presentación si está un bien en los diez y mañana no desapareció señor ya no las nueve si me autoriza quisiera presentar aquí una exposición así que al micrófono por favor usted escucha sí cómo no déjeme ahora ahora sí muchas gracias quisiera exponer una presentación una diapositiva señor presidente para ilustrar mejor a la comisión es posible sí está actualizado para compartir muchas gracias entonces quisiera hacer una breve presentación acerca de ciertos elementos o de cuestionamientos constitucionales que se que se han hecho a raíz del reciente fallo de la corte suprema que ya conocido por los honorables senadores y por lo tanto mi presentación va a estar enfocada precisamente en los problemas o las preguntas constitucionales que surgen a propósito de la eventual modificación al artículo 47 de la ley general de pesca y apuntura entonces como sabemos también la función que tiene el artículo 47 es crear un área marítima reservada para la pesca artesanal constituida por las primeras cinco millas y además por las aguas interiores si me permiten un instante quisiera subir el micrófono para ahora seguir con la presentación entonces cómo cómo opera la autorización que tienen los pescadores industriales para acceder a esta área reservada entonces es muy importante observar que ya la ley no establece una reserva exclusiva no impide que esta área reservada sea también utilizada por los pescadores industriales sino que establece un procedimiento en el mismo artículo 47 inciso 3 formalmente es necesaria una autorización de la subsecretaría de pesca y acuicultura también es necesario un informe del consejo zonal de pesca y además solamente se autoriza a explotar ciertos recursos en la región en cuestión la sardina española y la anchoveta es en este contexto que se pronuncia la sentencia de la corte suprema conocida por todos desde primero de abril donde la corte suprema anuló la resolución 3075 del año 2019 que había autorizado el acceso de los pescadores industriales al área reservada a la pesca artesanal en la costa de las regiones del extremo norte del país entonces de acuerdo con los con las inquietudes que los mismos honorables senadores y senadoras integrantes de la comisión han planteado en sus sesiones anteriores resulta sumamente importante determinar cuál es el alcance de esta sentencia de la corte suprema y cómo se relaciona con el proyecto de ley en trámite y acá quisiera centrarme en tres ideas fundamentales primero la sentencia de la corte suprema no implica que las las llamadas perforaciones o el acceso de los pescadores industriales al área reservada a la pesca artesanal sea inconstitucional lo que hizo la corte fue determinar que la resolución de su pesca adolecía de ciertos vicios de legalidad y que además por esos vicios era discriminatoria pero sería un error extrapolar este juicio que emite la corte suprema para llegar a cuestionar o determinar que es la ley la inconstitucional o que es la ley la que debe ser cambiada de hecho la sentencia conocida ya por los honorables senadores y senadoras que integran esta comisión lo que hace es resaltar ciertos criterios de decisión que que implican como se verá más adelante la inclusión de criterios de criterios sociales económicos y ambientales porque precisamente a juicio de la corte suprema no estarían presentes en la en la resolución y en el procedimiento de toma de decisiones que se adoptó en este caso pero lo más importante que nos deja esta sentencia de la corte suprema es que no cabe extrapolar los efectos de esta sentencia respecto de la discusión legislativa para decirlo en términos muy directos la corte suprema con esta decisión no ha limitado ni ha coartado las posibilidades de decisión que tiene el senado y en general el congreso nacional para regular esta materia para regular este problema digamos de carácter social y económico por qué esto es así y para eso es interesante fijarnos en cuál es la regulación actual que tiene las llamadas perforaciones la ley actual no crea un privilegio para la pesca para la pesca industrial y por lo tanto no crea en sí misma una discriminación si observamos el artículo 47 recién recién analizado vamos a concluir que la regulación actual efectúa una ponderación de intereses intereses todos constitucionalmente relevantes y de hecho son esos intereses los que la sentencia emplea para ilustrar su decisión pero no crea un privilegio para la pesca industrial sino que protege a la pesca artesanal la excepción es la creación de esta área reservada porque sabemos y de acuerdo con el artículo 14 de la misma ley que la regla general es el libre acceso a los recursos pesqueros lo que hace la ley es efectuar una tarea de ponderación es decir de observar cuáles son los diferentes intereses que concurren en este en este problema digamos en esta situación en esta cuestión económica y social son y se trata de intereses que son constitucionalmente relevantes recordemos que el artículo 19 número 22 de la constitución que reconoce el derecho a el igual trato del estado en materia económica reconoce también en su inciso segundo la posibilidad de otorgar beneficios o de exceptuar esa igualdad de trato en beneficio de ciertos sectores o industrias que pueden ser merecedores de protección y por qué pueden ser merecedores de protección sin ir más lejos el artículo primero inciso quinto no solamente reconoce un conjunto de diferentes deberes para el estado sino que especialmente el deber de integrar armónicamente los diferentes sectores de la población luego considerar la situación económica de un sector de una determinada actividad puede ser legítimamente un elemento de juicio para llegar a esta decisión pero además el procedimiento que adopta la ley busca precisamente ponderar y aplicar y observar en el caso concreto cómo esos intereses pueden ser satisfechos o no entonces a la luz de esta regulación podemos afirmar que no existe un imperativo constitucional no existe una obligación de raíz constitucional respecto del senado de derogar el artículo 47 inciso tercero que estamos analizando porque la ley vigente lo que hace es hacer una solución ponderada de los diferentes intereses en juego y recordemos que acá el senado y el congreso nacional no están obligados a tomar decisiones de todo o nada no son decisiones en blanco y negro hemos escuchado en esta misma sesión como los intereses sociales y ambientales son bastante complejos y lo que hace precisamente el senado en la redacción ya aprobada en los trámites anteriores del mismo proyecto de ley bajo análisis es hacer perfectamente es hacer justamente eso hacer una tarea de ponderación y es más eleva el estándar de justificación que tiene que adoptarse en la decisión de la subsecretaría de pesca mediante los mismos criterios que la corte suprema ya destacó decisiones basadas en información científica y además en el acuerdo con los pescadores artesanales es decir resaltando de esta manera la complejidad de los intereses sociales que están en juego perdón por ir excesivamente rápido tal vez pero quisiera dejar tiempo para quienes me acompañan para que también expongan solo quisiera concluir diciendo ¿cuál están limitadas las facultades del senado y del congreso nacional para resolver esta materia hay una respuesta única que sea la misma que nos dijo la corte suprema y leída en términos categóricos y tajantes lo cierto es que no que el congreso nacional precisamente está llamado a conciliar y ponderar diferentes intereses constitucionales que están en juego como de hecho ya lo hizo y por lo tanto se puede con total tranquilidad avanzar en la regulación desde el punto de vista constitucional muy bien muchas gracias don Williams alguien quiere concluir quedan dos minutos don Miguel Ángeles cuál está sin micrófono señor presidente muchas gracias pide su su venia para poder presentar una pequeña presentación muy cortita para complementar lo que ha señalado quien me ha precedido tiene dos minutos gracias gracias señor presidente ahí está la presentación no sé si se ve perfectamente bien muchas gracias bueno primero que nada presentarme soy Miguel Ángeles presidente presidente de la ciudad industrial pesquera del norte tengo 35 años de trabajo en la actividad pesquera anchoveta en el norte y mi presentación intentará rápidamente ser complementaria porque muchas cosas ya se han señalado y colocar en el centro como se ha colocado en el centro nuestro trabajo el tema de la sustentabilidad del recurso y de la actividad así como lo han señalado también los que me precedieron en un trabajo conjunto entre autoridad convenciones artesanales industrias y también mostrar rápidamente el impacto que ya ha tenido en el cierre de las 5.000 nuestra innovación gremial la componen alrededor de 30 empresas que participan en ella la actividad de la zona norte es una empresa que trabaja con las empresas de la región en general todas nuestras actividades las hacemos en la región los barcos se construyeron en el norte se mantienen en el norte las redes se fabrican en el norte y en general vamos a propiciar el trabajo regional como una característica de nuestra de nuestra industria por lo tanto lo que hacemos se refleja rápidamente en la región donde estamos se ha presentado ya donde está donde se incluye la pesca de la anchoveta entre el límite norte y el límite de Antofagasta el método que usamos es el cerco que es un método más sostenible según la FAO y una característica que es propia de esta actividad que la normalidad es la variabilidad estamos afecto a una variabilidad producto de las condiciones de la zonográfica y que todas las conocemos como los fenómenos muchas veces de la niña y la niña que van afectando la disponibilidad del recurso y de hecho entre el año 2013 o 2020 tuvimos el impacto del niño Godzilla que es uno de los niños más fuertes que se han presentado y vemos después en la curva el impacto que ha tenido una cierta de las 5 millas que ya señalaron que en la superficie prácticamente no se ha podido pescar de las cuotas no se pescaron más de 55.000 toneladas pero ¿qué es lo que importante de esto y cuál era el desafío de la zona norte era cómo desarrollar un sistema que permitiera darle sustentabilidad en un ambiente de tanta variabilidad cuidando el recurso y cuidando la actividad teniendo esta mirada sostenible a punto de vista del recurso y de la parte social y como ven cuando baja la actividad en la zona del niño es necesario bajar el esfuerzo pero sí la pesca artesanal mantiene su actividad después en la lámina en la lámina que sigue vemos cómo la distribución de la choveta también lo han mencionado es bastante costera el último año prácticamente diría que el 90% está dentro de las primeras millas lo cual se ha producido en este impacto que ha tenido el cierre de las 5 millas para la zona norte regresando muy rápido porque lo que se ha dicho para que veamos que la situación también ocurre en el Perú tiene el mismo comportamiento y cómo se desacopla en el año 2020 la actividad nuestra cae y el Perú sube con proporciones distintas de descarga pero la anchoveta mantiene la misma proporción y aquí quiero enchar a uno que me manifestó también creo que me decidió respecto de cómo el comité manejo resolvió el tema de la sustentabilidad y de la alta veridad cómo cómo respondimos a este problema de darle sustentabilidad a la actividad y cómo las perforaciones fueron parte de este sistema de manejo que llamamos adaptativo entonces que ha permitido que el desarrollo artesanal industrial sin interferencia de los actores se ha llevado ya a que tengamos ya una condición de su explotada que es una condición plenamente sana y cuál es la base del sistema de administración que yo creo que lo más novedoso innovador que se ha hecho en el norte es que mediante la aplicación del sustento científico generamos con el respaldo de la autoridad aplicaciones instantáneas e inmediatas de administración generamos la participación de todos los sectores se generan evaluaciones indicadores y diría que lo más destacable es el compromiso con la sustentabilidad de todos los sectores y me refiero a artesanal la autoridad la autoridad las organizaciones industriales la ciencia y así hemos desarrollado este sistema que en qué se traduce lo mencionaron también en que hoy día podemos mediante esta aplicación de tecnología acústica determinar qué pasa en las zonas de pesca y poder cerrar zonas donde el recurso debe ser protegido esto está en la página del SIAM que es un centro de investigación que va entregando diariamente esta información de cierre de zona y además aplicar cuando ya la condición de recurso no merita estos cierres voluntarios ahí lo mencionaba en el año 2016 pudieron más de 101 cierres voluntarios de zona y así sucesivamente cada vez que el recurso lo requiere de esta forma hemos logrado darle sustentabilidad a la actividad en un recurso sano como lo señalaba y también cuidar el impacto social que tienen estas medidas permitiendo que en estos periodos de baja actividad sea la vez que artesanal la que pueda mantener su actividad muy bien dos cositas nomás senador solo señalar lo que fue la industria en el año 2018 le mostraba lo que era lo que fue un año relativamente cercano a la cuota en el cual esta industria genera más de 2.505 en ese momento aporta de reducción de los 98 millones en la región en la región tenemos una integración muy importante con la pesca artesanal también con la pesca artesanal menor a través de una corporación que hemos desarrollado para el apoyo y el desarrollo de la pesca artesanal por lo tanto lo señalaron el impacto que ha tenido es que hay una reducción en el día fuerte de las naves que disponemos en el día de 41 que teníamos 53 en el 2018 hay 28 en operación y también un impacto en las plantas lo cual se reducido en una baja casi un 40% de la actividad en este periodo por lo tanto quisiera concluir nomás diciendo que en la zona norte el acuerdo conjunto entre autoridad industria o organización artesanal ha desarrollado un sistema innovador de la ventura pesquera que ha logrado la sustentabilidad del recurso de anchoveta denominado un sistema adaptativo este sistema ha permitido el desarrollo de artesanal y industriales sin interferencia de productores y ha llevado que el recurso se encuentre en una condición de sub explotado es decir plenamente sana no obstante ha pasado uno de los niños más fuertes de la historia como lo mencioné en la presentación el sistema adaptativo tiene incorporado el manejo ecosistémico la cuota ya viene también con una cuota precautoria y esto no es cierto en un sistema continental como se explicó contempla la variable social al privilegiar en esos periodos de baja o que debe cuidarse el recurso la actividad artesanal compatibilizando el cuidado del recurso con la estabilidad social de los pescadores muy bien muchas gracias dos cosas que nos quedan tres todavía expositores y un minuto nomás que decirle la propuesta la propuesta del senado va en la línea que nosotros creemos que muy bien muchas gracias gracias senador ofrezco la palabra al asesor del centro de investigación aplicada del mar Siam don Hugo Arancilla buen día buen día señor presidente y miembro de la comisión yo voy a compartir una presentación esa es se ve perfectamente ok voy a cambiar esto de acá y la pongo en modo presentación trataré de atenerme al tiempo entonces esto es una propuesta para la sustentabilidad de la actividad los objetivos son presentar algunos indicadores y contextualizar la actividad cerquera anchovetera de la macrozona norte y presentar una propuesta para la continuación de la actividad anchovetera de qué estamos hablando estamos hablando de un solo stock pesquero compartido entre el sur de Perú y el norte de Chile entre grado dieciséis en Perú que así lo definen ellos este este stock sur y el grado veinticinco en Chile esto es nachurado no hay una administración pesquera conjunta sobre el recurso anchoveta y sus pesquerías en Perú y en norte de Chile ni la habrá nunca por qué por fuertes razones geoestratégicas después me pueden consultar por favor por qué quedó ochenta millas náuticas no es cierto la zona económica exclusiva después del fallo de la haya para Chile y perdimos ciento veinte millas hacia el oeste probablemente los ejemplares de anchoveta migran del norte hacia el sur y del sur hacia el norte a través de este codo de Arica quedando disponibles a la pesca y ahí tenemos no es cierto un gráfico de desembarques de Chile en negro Perú en eso ya gris oscuro y total gris claro probablemente los desembarques de Perú desde mi punto de vista están subreportados por deficiente anula fiscalización para el stock sur de Perú es decir este pedazo para esta presentación he consultado a colegas de Perú por estos días también la zona de operación de la flota artesanal cerquera anchovetera es extraordinariamente costera en rojo extraordinariamente costera Arica hacia el sur hasta Camarones al norte de Antofagasta no es cierto hasta Tocopilla extraordinariamente costera esta nos muestra los principales focos de abundancia de densidad acústica sinónimo de abundancia de las evaluaciones que hace y nos confirma que los principales focos de abundancia son extraordinariamente costeros en rojo y azul tan costeros que la anchoveta se distribuye principalmente entre 5 y 15 metros de profundidad el 85% de la densidad acústica se distribuye entre 5 y 15 metros de profundidad y el 92% acá de la densidad acústica pensemos con abundancia se distribuye dentro de las tres primeras millas náuticas de la costa aquí tenemos la relación entre el área de SOE sobre el área de crucero acústico que se hace todos los años en agosto y los desembarques la característica aunque esta relación es buena 62% no se sabe la dependencia exacta del ambiente para toda la serie recién nos mostraban cómo el niño afecta algunos años determinados pero para toda la serie tenemos puntos bastante bajos del niño pero otros no tanto ¿por qué? aquí tenemos la biomasa total del stock compartido de Perú sur de Perú y norte de Chile para el 2008 al 2018 y tenemos dos periodos de abundancia la característica es que la biomasa total es es ampliamente fluctuante podemos fijar tendencias como queramos hacia arriba hacia abajo pero es ampliamente fluctuante la biomasa aquí un periodo sobre dos mil dos millones de toneladas será eso y acá un millón y medio ahora les voy a mostrar yo el reclutamiento los desvíos del reclutamiento donde uno es el promedio ya se trabaja como desvíos y los reclutamientos de anchovete el reclutamiento del proceso por el cual los ejemplares juveniles de la anchoveta en este caso se incorporan al stock pesquero y los reclutas son los ejemplares que se incorporan así como los reclutas que se incorporan a los 18 años no es cierto hacer el servicio militar de eso estamos hablando bueno ¿cuál es la característica? los reclutamientos son extraordinariamente fluctuantes sin una tendencia clara lo que es típico de pelágicos menores como todas las anchovetas y todas las sardinas del mundo luego se puede modelar se puede predecir el reclutamiento no y esto es independientemente de la pesquería podemos tener un stock de sovante chiquito y el próximo año un reclutamiento altísimo en este tipo de recursos resumiendo los principales focos de la densidad acústica de anchoveta se distribuyen de manera extraordinariamente costera en sectores bien definidos la flota cerquera artesanal opera muy pegada a la costa en la macrozona norte la flota cerquera industrial no interfiere con la flota artesanal cerquera en las zonas de penetración autorizadas por propia autorregulación de la frota industrial igual a lo restringido de la operación de la frota artesanal además la flota industrial se autorregula en su actividad con detenciones voluntarias cuando los peces están bajo talla además de respetarse las vedas biológicas y de reclutamiento en efecto este gráfico lo mostraron recién el resumen anual de vedas y detenciones voluntarias como número de días por año en el periodo 2010-2020 la flota industrial operó el 59% de todos esos años y hubo 23% de días con veda oficial y 18% de días con veda voluntaria por lo tanto la flota paró su actividad durante 41 días el 41% de los días de todos esos años esta es la importancia relativa a los desembarques industriales de anchoveta por pesca dentro del área de reserva de pesca artesanal en azul y fuera en blanco para el 2013-2021 y el promedio es que el 27% de la pesca en promedio ocurrió dentro del arpa y el 73% fuera del arpa el año 2018 que fue el último año sin prohibición explícita esto fue la pesca que se realizó dentro del arpa por los industriales correspondió al 34% y 66% fuera del arpa finalmente recordemos que la pesquería industrial anchovetera en la macrozona norte ha implementado las buenas prácticas versiamchile.cl y se autorregula el stock de anchoveta del norte se encuentra en condición de muy buena salud con la biomasa desovante por debajo del punto de referencia objetivo que se llama rendimiento máximo sostenido en realidad está en 0.74% del rendimiento máximo sostenido ya el stock de anchoveta se encuentra en condición de sub explotado siendo el único recurso pesquero en esta situación en Chile el único la flota industrial no interactúa directamente con la flota artesanal fuera ni dentro del arpa por lo tanto se propone permitir la actividad pesquera industrial anchovetera dentro del área reserva de la pesca artesanal con las debidas regulaciones ciertamente y esto traerá como consecuencia favorecer al sector artesanal mediante las debidas compensaciones además de favorecer el empleo directo casi mil trabajadores y el empleo indirecto casi mil trabajadores también de acuerdo con IFOP en el sector acuícola y pesquero en su conjunto se genera 0,8 puestos de trabajo indirectos por un empleo directo bueno simplemente acá quiero señalar confirmar lo que estaba hablando recién cierto el 74% de 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 la biomasa actual está digo corresponde 74% al punto de referencia o gerío no es cierto y la condición es de muy buena salud eso es lo que tengo que comentar ateniéndome al tiempo señor presidente y estoy para preguntas muchas gracias don Hugo por su presentación ofrezco la palabra a don Cristian Paredes de Fundación Terra muchas muchas gracias señor presidente los saludo a usted y a todos los miembros de esta comisión también a los invitados le pido si me permite compartir pantalla por favor para poder exponer que por ahora estoy deshabilitado necesito que don Hugo deje de compartir muchas gracias bueno primero que todo muchas gracias por la invitación a nosotros desde Fundación Terra se nos invitó para exponer algunas consideraciones en torno a la sentencia de la Corte Suprema que ya bueno ya todos y todas conocemos lo primero es decir acá que yo pertenezco a Fundación Terra Fundación Terra es una organización de la sociedad civil que nace en 1997 y cuyo trabajo se orienta básicamente a realizar un análisis crítico y generar propuestas de política pública en distintas temáticas ambientales de manera tal que esa es un poco la vereda desde la cual les vengo a exponer hoy a propósito de estos documentos que hemos sacado justamente el tercero que ustedes pueden ver acá es justamente un documento que se cita a modo de doctrina en el fallo que tuvimos la oportunidad de hacer con la bióloga Marina también de la organización que es Elizabeth Soto mi presentación se va a dividir en tres grandes aspectos no va a ser demasiado larga probablemente voy a ocupar menos de los 10 minutos en el que voy a abordar en primer lugar una especie de cronología con respecto a la regulación de las perforaciones pesqueras al ARPA en segundo lugar algún análisis breve del fallo en cuestión y en tercer lugar algunas consideraciones y comentarios respecto al mismo particularmente en contra de las perforaciones desde un punto de vista de la justicia ambiental lo primero acá es que como sabemos las perforaciones pesqueras nacen con la ley general de pesca en 1992 estableciéndose la posibilidad y esto son expresiones que están derivadas digamos que aparecen del tenor literal de la ley en ese minuto la posibilidad excepcional de autorizar y en forma transitoria la pesca industrial bajo ciertas condiciones es decir se establece como situación excepcional y transitoria las perforaciones en 1994 se interpone hasta donde alcanza mi conocimiento el primer recurso de protección por parte de CONAPACH contra la subpesca justamente por el tema de las perforaciones y comienzan primeras manifestaciones de pescadores artesanales debido justamente a la autorización de perforaciones pesqueras en 2001 con la ley de límites máximos de captura por armador la 19.713 se suspende temporalmente durante su vigencia la autorización de perforaciones donde ella no se encontraba autorizado el 7 de noviembre del año 2000 pero sin embargo solamente un año más tarde a partir de lo que se llamó en ese momento la ley corta de pesca en ese minuto la ley 19.849 se modifica la ley de límites máximos de captura por armador y se posibilita haciendo digamos caso omiso de lo que había señalado anteriormente la ley de límites máximos de captura las perforaciones en las regiones primero a cuarta respecto a la sardina española anchoveta y jurel en áreas autorizadas al 30 de noviembre al año 2002 en este periodo por cierto desde el año 2001 al año 2012 existieron diversos dictámenes de la contraloría que limitaron justamente las posibilidades por ejemplo de transferencias de cuotas de pesca respecto de disculpen de cuotas en relación al área de reserva artesanal estas ya fueron expuestas entiendo la sesión pasada de esta comisión por la profesora Rocío Parra el año 2012 luego la ley 20.657 establece o más bien reanuda la posibilidad de establecer perforaciones con algunas limitaciones en lo que se refiere a las especies de captura y a las regiones donde ello se puede realizar que básicamente redunda en el actual artículo 47 que ya tuvo ocasión de analizar William hace algunas exposiciones atrás que es lo que ocurre particularmente en las regiones de Arica y Parinacota y las regiones de Tarapacá y esto es muy importante tenerlo en consideración para poder entender finalmente cómo se termina transgrediendo el carácter excepcional y transitorio de esta medida aquí tenemos un primer cuadro cierto de cuáles fueron las distintas resoluciones exentas que fueron prorrogando la medida que se estableció por primera vez en estas regiones mediante la resolución exenta 235 de 1994 todas las cuales por supuesto autorizaron una actividad pesquera una actividad cerquera particularmente que a partir de 1996 se limitaría perdón a partir de 1998 se limitó solamente a la anchoveta y a la sardina española tal como ocurre con la resolución exenta que fue cuestionada por la Corte Suprema donde finalmente terminamos encontrando 15 distintas resoluciones que en algún sentido se refieren a las perforaciones en esta área si nosotros enumeramos cuáles fueron las resoluciones que efectivamente prorrogan vamos a encontrar que son a lo menos 13 sin considerar la última que se refiere a una rectificación de la resolución exenta del año 2017 y sin considerar la primera que es la que la autoriza por primera vez es decir encontramos acá 13 prórrogas de las perforaciones es decir encontramos en definitiva una interpretación extensiva de una atribución por parte de la subpesca que fue planteado en sus inicios en términos legales en términos excepcionales y en términos transitorios y por lo mismo de acuerdo a la jurisprudencia administrativa de la contraloría tendría que haber sido interpretada desde un punto de vista restrictivo y no extensivo como ha ocurrido en este caso con relación a algunos antecedentes generales de la causa y de la sentencia en análisis aquí solamente hay algunos antecedentes que ya conocemos cierto ante la corte de apelaciones de Valparaíso el recurso sabemos que es rechazado en la corte suprema es acogido revocándose la sentencia de primera instancia esta es una cuestión bien interesante los derechos que se estimaron compulcados en este caso por el recurrente por el legitimado activo que era Sergio Guarache era la igualdad ante la ley el artículo 19 número 21 que es la libertad de empresa para desarrollar actividades económicas el artículo 19 número 22 que es la igualdad de trato por parte del Estado en materias económicas y el derecho de propiedad en el artículo 24 del artículo 19 sin embargo la corte termina básicamente resolviendo y termina estimando conculcado solamente de todos estos derechos el establecido en el numeral segundo es decir la igualdad ante la ley sin pronunciarse con respecto al resto de los derechos que se invocaron como conculcados ¿cuál fue la resolución de la corte? sabemos se acoge el recurso de protección se deja sin efecto la resolución exenta tres mil setenta y cinco del año dos mil diecinueve y esto finalmente redunda en la resolución exenta mil doscientos treinta y ocho del dos mil veintiuno publicado el treinta de abril del dos mil veintiuno por parte de la subpesca en el que en definitiva se deja sin efecto la antedicha resolución ¿cuáles son las normas legales con base a las cuales resuelve la corte? la ley general de pesca artículo primero uno b uno c y artículo cuarenta y siete que ya lo sabemos el artículo 16 transitorio de la ley modificatoria veinte mil seiscientos cincuenta y siete y también ocupa una parte bastante relevante dedicándose a la declaración de Río de Janeiro de mil novecientos noventa y dos donde son particularmente relevantes el principio nueve que se refiere a la importancia de la información científica y a las tecnologías en ese sentido y el principio quince que se refiere al principio precautorio cuanto a los principales razonamientos sabemos que se basa la corte o hace un análisis del elemento histórico de la ley para finalmente señalar que todas las medidas administrativas sectoriales deben estar sustentadas prioritariamente en un sustento científico y en cuanto tal constituyen una delimitación a la discrecionalidad administrativa de la autoridad en segundo lugar un elemento lógico y sistemático basándose en el objetivo de la ley en los principios y enfoques y directrices que ya fueron analizados en la sesión pasada por la académica Rocío Parra me refiero a principio precautorio enfoque ecosistémico y salvaguarda de los ecosistemas de los ecosistemas marinos en los que existan dichos recursos y un elemento gramatical básicamente a partir de una interpretación de la palabra reservar que la corte de acuerdo a la RAE lo entiende como sinónimo de la exclusividad para un uso o personas determinadas es en base a esos tres razonamientos que finalmente termina concluyendo la corte lo que concluye sabemos acá que el principal considerando en este sentido el considerando 11 y esto es interesante porque establece un fundamento de la ARPA de carácter dual por una parte la necesidad de garantizar el equilibrio entre la pesca artesanal e industrial pero una cuestión bastante interesante es que a partir de la ley 20.657 lo fundamenta es la necesidad de preservar la biodiversidad acuática y la conservación de los ecosistemas marinos también tenemos que la extensión de la vigencia de la medida es de carácter excepcional y acotada en el tiempo como son las perforaciones constituye una desnaturalización de la intención legislativa estas son palabras de la corte de reservar de viniendo en arbitrario el acto que lo permite y una tercera conclusión es que la autorización de perforaciones en este caso ha devenido un auténtico privilegio que ofende la igualdad ante la ley y por el cual por vía administrativa se ha prácticamente derogado o al menos dejado sin efecto o la autoridad administrativa ha dejado de observar un régimen legal que es permanente en este caso como es el régimen legal del ARPA una cuestión interesante también es la prevención que hace el ministro Sergio Muñoz a propósito de que no solamente se trataría de una actuación arbitraria sino que también se trata de una actuación ilegal por desviación de poder aquí yo lo pongo en signos de interrogación porque para mí en definitiva no existe acá necesariamente una desviación de la finalidad pública sino que más bien existe acá una errónea interpretación de los motivos de hecho del acto administrativo y por lo mismo más que una desviación de poder constituiría a mi modo de ver desde el derecho administrativo un abuso o un exceso de poder al hacerse permanente un régimen transitorio y excepcional finalmente y para concluir algunas consideraciones adicionales quizás aquí la principal aspecto meritorio digamos de este fallo es que presta una eficacia normativa y una fuerza vinculante notable al objetivo y los principios de la ley general de pesca en cuanto constituyen desde la ley 20.657 reglas positivizadas es decir reglas que se encuentran en el texto normativo de la ley de pesca y en este sentido solicito su permiso señor presidente para leer un pasaje de un fallo de la corte suprema que es muy coherente con esto que dice la ley general de pesca se encuentra imbuida de un carácter y un sentido de preservación de la naturaleza y del medio ambiente que no constituye una mera declaración de principios o expresión de deseos sino que debe servir de guía y de elemento de interpretación a la hora de dedicar su normativa razonamiento similar que encontramos en una sentencia de la semana pasada justamente del segundo tribunal ambiental en una causa promovida por la organización Océana del 13 de mayo del año 2021 aquí están los roles de las causas por si quisieran consultar por otra parte quisiera también señalar que para mí incluso más importante en este caso que el principio precautorio es más bien la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan dichos recursos hidrodiológicos y particularmente el enfoque ecosistémico como ya había señalado anteriormente en esta misma sesión Rodrigo Oliva particularmente de cara a la especial importancia de las primeras millas en los procesos reproductivos en este sentido en un informe el IFOP el año 2005 que se llama caracterización ecológica y pesquera del área de reserva artesanal entre la primera y segunda regiones básicamente señala que la actividad cerquera produciría o podría producir interferencias en los ciclos reproductivos de especies pelágicas y ventónicas así como en procesos tróficos debido a la captura de fauna acompañante debido a la operación de flota cerquera en el ARPA de la primera y segunda regiones como tercer comentario ya para ir terminando encontramos que también a nuestro modo de ver el ARPA constituye además de los principios anteriormente señalados una exigencia derivada del principio de justicia ambiental y de uso equitativo de los recursos naturales que ha sido planteado como principio en la doctrina del derecho ambiental nacional por parte de diversos autores y autoras y que en este caso se manifiesta en una zona reservada para determinados usos especiales tal y como podría hacerlo por ejemplo las AMER o tal como podría hacerlo por ejemplo las ENPO el área de reserva artesanal constituye justamente una zona reservada también justamente o fundamentada en el principio de justicia ambiental y uso equitativo de los recursos naturales contra lo cual se opone justamente a la posibilidad de perforaciones y finalmente la autorización de perforaciones al ARPA no considera o al menos no considera legalmente del texto establecido en el artículo 47 de la ley de pesca el estado de situación de las pesquerías con puntos biológicos de referencia y formalizado en este sentido efectivamente se ha señalado que los años 2019 y 2020 el anchoveta para la unidad de pesquería entre harina y parinacota hasta la región de Antofagasta se encuentra subexplotado pero el 2014 al 2018 mayoritariamente se encontró sobreexplotado y aún así se continuaron autorizando perforaciones y particularmente ilustrativo también es lo que ocurre en el caso de la sardina española donde desde el año 2014 al 2020 también se encuentra agotada o colapsada y sin embargo se continuaron tal como ocurre con la resolución impugnada ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y ante la Corte Suprema se continuaron autorizando perforaciones con relación a este específico organismo o con relación a esta especie eso sería todo señor presidente muchísimas gracias por su atención y también a todos los asistentes senadores y senadores estamos sobrepasados en el tiempo yo les pediría tal como les solicité el día lunes recién pasado a las 3 de la tarde pueden asistir para que los senadores y senadoras puedan hacer las consultas pertinentes y con el mayor respeto le quiero pedir al señor excelente general de la Nación de Iquique que lo voy a dejar para el día lunes porque estamos realmente sobrepasados en el tiempo don Marcos Gómez te pido disculpas pero el único que me faltó se pudiera exponer hoy día si les parece lo dejamos invitado para el lunes nada más que para responder las preguntas que se les puedan pueden realizar los senadores muy bien presidente muy bien muchas gracias presidente y también la subsecretaria muy bien gracias perdón a qué hora don Marcos Gómez estamos de acuerdo para el lunes si señor presidente ningún problema muchas gracias muchas gracias bien entonces habiendo su cumplido el objeto de sesión se da por finalizada muchas gracias a todos hasta el lunes a las 3 de la tarde gracias muchas gracias señora gracias gracias señor presidente gracias 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 Gracias.